Muchos me preguntan en la calle, que si es verdad que yo canto, y que en que tubo de estudio grabo Bueno, pues pa' todos esos curiosos, aquí les dejo bien claro que mi estudio suena cabrón Esto es, tal vez cuando yo sé, donde vayan, tal vez cuando yo sé, porque son, tal vez cuando yo sé Este es el estudio donde el talento siempre fluye, esto es...